Puedes notar las estrellas que hay en el cielo Pero no puedes saber cuáles sostienen deseos Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo Pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sobra Y los lunares que te cuento son los cuentos que me invento Pero tengo el infinito y más en tu verbo infinitivo e imperfecto Y los lugares donde encuentro las miradas más amables Siempre son insobornables ¿Quién pudiera ser canción a pleno viento? ¿Cómo se mide cuánto ama un corazón? ¿Cuál es el agua que cae en un chaparrón? ¿Quién tiene el aire que le falta a mi pulmón? ¿Cómo unos ojos pueden ver tanto calor? ¿Cómo se miden las mañanas moribundas? ¿Con cuánto se inunda un oasis de preguntas? Súmame dos de amor Y quítame los besos que te di sin corazón Bórrame medios del sol Númerame los huesos hasta que solo te quedes la voz Puedes contar las pupilas que siempre tienen el sexo, la simetría no tiene cabida Cuando la luz es veneno, puedes contar las gotitas que hay en un llanto sereno Pero no puedes saber la penita que alimenta el barreno y los lunares que te cuento Son los cuentos que me invento, pero tengo el infinito y más en tu verbo infinitivo e imperfecto Y los lugares donde encuentro las miradas más amables siempre son insoportables ¿Quién pudiera ser canción a pleno viento? ¿Cómo se mide cuánto ama un corazón? ¿Cuál es el agua que cae un chaparrón? ¿Quién tiene el aire que le falta a tu pulmón? ¿Cómo los ojos vuelan de tanto calor? ¿Cómo se miden las mañanas moribundes? ¿Con cuánto se inundan un oasis de preguntas? Súmeme dos de amor Y quítame los besos que te di sin corazón Y bórrame a Dios del sol Víbrame los huesos hasta que solo te quedes lado Víbrame los huesos hasta que solo te quedes lado Víbrame los huesos hasta que solo te quedes lado